Con dos metros y medio de alcance, el mayal fue muy popular en Europa del Este y Rusia. Pero fue realmente valorado como arma de una sola mano. Esto es un mayal militar, también conocido como de bolas o cadenas. Había muchas variedades. Este era uno de dos manos con una bola de pinchos en el extremo. Eso aumentaría el impacto del golpe. Esta es otra alternativa muy pesada y desagradable. Dos bolas puntiagudas en el extremo. Con estos pesos sería muy poco manejable. Se necesitarían las dos manos. Este era el más usado. Sencillo de mango corto, con una cadena de seguridad o una cuerda porque eran armas fáciles de perder en combate. Mango corto unido a una cadena y a una bola con pinchos. Este era conocido como hisopo. Muy entretenido. El yelmo, por favor. Como ya descubriréis con la práctica, esta es un arma muy peligrosa. No solo para el oponente. Si no la manejamos bien, es muy probable que nos peguemos nosotros en vez de al enemigo. Ahora, el mayal golpea con mucha fuerza, pero corremos el riesgo de darnos, por lo que hay que tener el brazo extendido. Hay que balancearlo al menos una vez para conseguir potencia. Una vez alcanza velocidad es más fácil dirigirlo. Si para, perdemos el control. Hay que mantener la bola girando. Vamos a probar. Así que, vamos a ir. El mayal es un arma aterradora. Hay que observar al hombre y a la bola que está en constante movimiento. Se puede esquivar, desviar, o atacar por debajo. Pero ser atacado por una bola y una cadena como estas, es como coger un autobús. Cuando menos te lo esperas, llega uno, dos o tres. Ahora me toca a mí. Es un arma muy buena, pero no perfecta. No es defensiva. Nuestro enemigo se frotará las manos y dejamos de balancearla un solo segundo. Y aún peor, es agotadora. Otra alternativa es el martillo. El mazo de madera era una herramienta común al campesino y al soldado. También podía ser un arma muy práctica. La versión caballeresca era el martillo de guerra. Era un arma excelente. Con uno de los lados se podía romper la armadura. Solía estar dentada para hacer más daño y que no resbalara. Por el otro lado, tenía una punta larga y afilada para atravesar el metal. Este es otro tipo todo de acero, parece un abrelatas. Eran conocidos como pico de cuervo. Y lo bastante ligeros, para el viejo 1-2. Uno, dos. Este tipo era llamado plansón, con uno o dos picos curvados. Parecía un picayelos y era muy seguro. El problema de todas las armas es que solo había una oportunidad de acertar, porque se quedaban incrustadas en la armadura. Ese es el problema de las armas alternativas. Cuando se cree que hay un ganador, surge la complicación. Como hemos visto, la mayoría de las armas extrañas se inspiran en las ya existentes, que no cumplían bien su función. La lanza es un buen ejemplo. Era ineficaz contra la armadura y el mango de madera la hacía muy vulnerable. El soldado de infantería necesitaba un arma para enfrentarse al guerrero con armadura. La lanza no servía para ello. Pero podía probar con esto. El Alspis o lanza alemana. Tiene una punta incisiva en el extremo de una larga hoja de acero muy afilada, con esta cazoleta de protección. Era un arma magnífica. El Alspis podía apuntarse a los huecos y rendijas de la armadura. O se podía intentar perforarla. Permitía volver al ataque, porque era difícil que se rompiera la hoja. Pero su inconveniente es que era muy pesada. No se podía usar escudo, porque se necesitaban ambas manos. Había que arriesgarse en el ataque. Y si fallabas... Todo estaba en contra del soldado de infantería. Necesitaba un arma de acometida, cortante y reducida al mismo tiempo. Y la encontró. El hocino era una herramienta agrícola con una larga cuchilla curvada. Sigue usándose hoy para acortar ramas. Su origen como arma es muy antiguo. La usó la infantería de Alejandro Magno. Esta es la versión medieval del hocino. Una sola cuchilla curvada en forma de gancho. Un gran pincho al final. Y un pico detrás de la hoja. Esta fue el arma medieval más popular. Relativamente fácil de hacer y usada en toda Europa. Esto es un hocino medieval. Nosotros somos la infantería y no tenemos armaduras como vosotros. Llevamos cuero y ropa. Y alguno cota de malla, si va bien equipado. Pero nada como la tecnología que os cubre. Pero al menos contamos con esta arma, que podría haber sido hecha por un herrero local. La hoja está dividida en tres. La punta, el gancho y la púa de detrás. Adelántate. Una de las cosas que habréis notado al andar llevando la armadura es que se abre, pierde protección y hay huecos a los que podemos atacar. Le he enganchado. Puedo atacar los codos, los hombros y otras partes del cuerpo. Lo he enganchado como un pez. Hay que estar cerca para manejarla. Lo primero que hay que hacer es golpear con fuerza con la punta, atravesando la armadura o usando la púa de atrás. Un golpe rápido para atravesarla. Si me atacarais desde el caballo, yo estaría aquí abajo como soldado de infantería y os derribaría de vuestra silla. Ahora podría usar el mango para atacar frontalmente. Podría moverla de un lado a otro para mantener la distancia. Es una buena arma. Pero contra un buen espadachino tendríamos muchas posibilidades. Podría esquivarte. Atácame la cabeza. Podría pararlo así, pero quedaría completamente expuesto. Otra vez. Tendría que parar y atacar. El problema es que tú volverías a por mí. Me atacas a la cabeza. Te esquivo. Intento bloquearte. Y... ¿Lo veis? He preferido esquivarle porque creí que me iba a cortar, pero solo quería empujarme. Estoy muerto. Ese ha sido mi error y solo puedo cometer uno. Esta es una de las armas más extrañas de la Edad Media. Un garrote con púas de hierro. Era un arma tradicional hecha toscamente por herreros locales. Se llamaba godendag, que significa buenos días. Los flamencos tenían un gran sentido del humor. Mientras mataban a sus enemigos, con ella les deseaban buenos días. Se podía usar para abrirse paso. Buenos días. Para atacar. Buenos días. O para rasgar los flancos de los caballos. Buenos días. Repugnante. ¿Cómo de repugnante? En 1302, en la batalla de Cortrey, un magnífico ejército francés se enfrentó cara a cara con el godendag flamenco. Esta sencilla arma artesanal, empuñada por campesinos inexpertos, se enfrentó a caballeros equipados con cota de malla del mejor ejército de Europa. ¿Por quién apostarían ustedes? Si lo han hecho por los franceses, han perdido. Los campesinos flamencos se hicieron con la victoria. El godendag era un arma temible en manos expertas. Solo había una forma de derrotar a un caballero con armadura. Aquí empezó todo, ¿recuerdan? Antes de tener nuestro arsenal de armas extrañas, el grupo habría tenido pocas posibilidades contra este guerrero. Pero ahora contra tres, con la pequeña ayuda del godendag, el mayal, el pico de cuervo y unos amigos, es un duro combate al fin y al cabo. Nuestro equipo ha aprendido a derrotar a un hombre con armadura. Pero todas las armas que hemos visto en acción tienen una cosa en común. Independientemente de lo extraña o maravillosa que sea, lo que importa es el hombre que la maneja.